En comunidadnautica.com van a encontrar un completísimo portal con todo lo que tiene que ver con la industria náutica deportiva. También van a poder ver los contenidos de Esloras, Paralelo Cero TV y Paralelo Cero Magas. Recuerden, comunidadnautica.com. Al noroeste de Europa se encuentran Países Bajos y precisamente allí tiene su sede Ocean Coyotes que en muy poco tiempo va a presentar al mercado mundial esta maravilla de 110 metros de eslora que les anticipamos con estas imágenes. Oceanco es un astillero con sede en Países Bajos, constructor de megayots con los más altos estándares tecnológicos. En la actualidad está en proceso de construir este proyecto de 110 metros de eslora denominado Rialto. Se trata de un diseño del estudio de arquitectura naval Nuvolari Lennar con sede en Venecia. Estamos viendo un video animado en 3D de lo que muy pronto será una realidad. Estas son algunas de sus características. Eslora 110 metros, manga 18 metros, calado 5 metros, motores 12 MTU de 4.280 HP de potencia cada uno, velocidad máxima 21 nudos, depósito de combustible 600.000 litros, depósito de agua potable 190.000 litros y comodidades distribuidas en 9 camarotes. Una de las misiones para los diseñadores fue incorporar grandes superficies vidriadas para atraer el exterior. Las aberturas superiores y grandes ventanales fueron una forma de lograrlo. La suite principal y el lobby privado situados en una de las dos cubiertas dedicadas al propietario se benefician con grandes aberturas y mucha entrada de luz natural. En una de las cubiertas de popa tiene una piscina de borde infinito, dos jacuzzis y un gran solario. El fondo de la piscina es regulable, vale decir, puede elevarse o descender para variar la profundidad de la misma. Por encima de este conjunto, otra de las recurrentes superficies vidriadas da lugar a un completo gimnasio. El Rialto tiene alojamiento para 18 huéspedes. Dispone de 8 camarotes, salones sociales, un salón de belleza, club de playa, cine e incluso una sala para asistencia médica, además de dependencias para 19 tripulantes. La marca neerlandesa ofrece la posibilidad de configurar a medida de cada armador las comodidades, como así también la posibilidad de elegir al diseñador de los interiores. Se espera que con 4 motores de 4.290 HP de potencia cada uno, el Rialto, crucero de semidesplazamiento, tenga una velocidad máxima de 21 nudos y una gran autonomía en crucero con los 600.000 litros de combustible que disponen sus tanques. Oceanco es una marca líder en el desarrollo y construcción de grandes y atractivos cruceros deportivos. Este Rialto que les estamos mostrando será en muy poco tiempo otro de ellos. ComunidadNáutica.com Sumate, sé parte de este mundo.